Quiero que Robertito se enamore locamente de mí. Quiero hacerlo cómplice de nuestra relación secreta. Quiero que su amor hacia mí viva en la culpa. El plan de Roxana es maquiavélico. ¡Ya vengo la culpa! ¡Ya vengo la culpa! ¡No tienes la culpa! Pude haber esperado. ¡Tanquila! ¡Pude haber esperado! Amigas y rivales. Lunes a viernes. 6 de la mañana y 3 de la tarde. Solo por telenovelas. ¡Gracias!